Ok, Ever Sleeping Town, otra vez Ok, tenemos torpedos bien aquí, bastante suculentos Ahora si ya no tengo las teclas cambiadas, verdad señor mantequilla Creo que la cajeteé un poquito ahí, pero Nada de que preocuparse Ok, ese torpedo lo vamos a dejar ahí porque nos va a servir en un futuro Ok, mercenario La verdad que mercenario ¿Quieres burlarme? ¿Es en serio? Ok, voy a ir por acá y voy a recoger Bueno, si hay gente acá Estará bien No, ok, no hay gente acá Perfecto Tíramelo, 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 tíramelo Ok, perfecto Me vas a llevar con alguien más, verdad Me vas a llevar y con alguien más, perfecto Lo voy a dejar y voy a ir con este, ¿vale? Se regresó por esta parte Ahí está, tenemos esto ahora si ya ¿Qué onda, pa? ¿Cómo te cuento la vida? Te vas a morir y tú lo sabes, chiquito Te va a cargar el payasingo Llego, dime que llego, dime que llego Perfecto, bien ahí Bien ahí ¡Ay! Casi te daba, bastardo Tíramelo, tíramelo Tíramelo Perfecto ¡Para su casa! Ok Ahora el mercenario puede venir, sí Puede venir, pero puede que muera Ok, ya lo curaron, bien Uy, creo que era... Creo que no era bueno ponerlo aquí porque está la pristes, loco Hay un cabrón haciendo máquinas aquí, mi maldito ¡Ah! Díjalo, díjalo Pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lo salvas? Es mejor que lo ocupes y no estás muerto, pa Ok, ¿no? Ok Lo voy a hacer aquí ¡Ay, ay, ay! ¿Te quedaste quieto, verdad, mijo? Perfecto Buenas, ¿qué tal, Ronaldo? ¿Dónde se fue? Ok, aquí está ¿Quién es ese que está haciendo máquinas aquí? ¡Oh! Esa es la máquina Se la voy a romper Está, perfecto Lo voy a sentar... Aquí Aquí creo que hay más... Probabilidades Tranquilo, ¿eh? Siempre mente serena, chat Siempre mente serena para esto Porque puede que valga que eso o esto Y no queremos Ok, ¿pristes? Perfecto ¡Estás jodida, pa! No creo que llegues ¡No! Me hizo predate, la verdad Bueno, era bastante obvio Te voy a ser sincero, Peter Te voy a ser sincero, pana Ok Dejamos ahí tirada esta El tren da más miedo ¡Uy! Eso que no lo viste antes, pa! Que era bien hardcore El pinche tren este Perfecto La priste se levanta muy rápido Así que se va a ir Yo les digo La priste se levanta muy rápido Tengo que matar al prisionero, loco El prisionero tiene que morir sí o sí Es el que me está rusheando Es el desgraciado Que me está rusheando De hecho, está ahí alguien, ¿verdad? Ok Voy a dejar que hagan esa máquina Más que nada porque quiero al prisionero Aquí no está ¿Por dónde estará ese maldito animal? ¿En esta? ¿Estás en esta, pa? Ok Perfecto Hay dos acá Lo cual está excelente Aunque esa máquina ya está prime Aunque esa máquina ya está prime Perfecto ¿Qué onda? ¿Vas a tirar eso? Tíralo, 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 tíralo Tíralo, 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 tíralo Muy mal, pana Muy mal, pana Perfecto Perfecto Ya está Y el tren está acá, ¿verdad? Sí, está el tren acá No la vamos a recoger Porque ya falta nada Para que el tren se vaya Ok ¿Qué dice? Estuve en la temporada En la que el tren te atropellaba Si te tiraba de una Uy, eso sí era hardcore, loco Recuerdo que hasta memes Hacía de que El pinche tren era un hunter ¿Sabes? Ok Tiene que venir el prisionero Ahora sí Y si viene el prisionero Voy a hacerle focus a muerte ¿Vale? Voy a hacerle focus a muerte al prisionero Que no creo que venga, la verdad Creo que va a parar el mercenario Si es listo Va a parar al mercenario Lo va a parar El mercenario va Es el que va a venir Y va a salvar a la pristes Y el prisionero se va a quedar haciendo máquina Sí ¿Viste? Fue listo ¿Qué dice? El accesorio es bonito Así es Este accesorio está chulo De hecho fue creo que El primer accesorio limitado Que salió Si no mal recuerdo Voy a quedarme acá Para asegurar ¿Vale? Ok Tíramelo ¿No me lo vas a tirar? Bueno, está bien Voy a hacerle focus a este Este cabrón Perfecto Blinkzazo Sin que se lo esperara Sin que se lo esperara Va a tirar portalito Ok En este compa No se puede parar Así que está Perfecto Sabía que me iba a hacer Un block ahí Bastante feo Mala suerte Mala suerte Ok Bien Lo único que estás haciendo Es que se me quite La esta Perfecto Bien Ok Vamos a agarrarlo Y la prisa está muerta Van a querer parar Al prisionero ¿Verdad? 100% seguro Si se para rápido Al prisionero Es porque ahí está El mercenario Ahí está De hecho ahí está ¿No? No De hecho ahí no está Ok Quiero a los 4 La verdad Quiero a los 4 A los 4 Estaría bastante perfecto No Voy a asegurar ¿Sabes? Tengo 6 torpedos infinitos Aseguramos Mejor Aseguramos Aseguramos Bien Me dio miedo La verdad Me dio miedo Me dio miedo Ok Ya sé ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te vi Mi amor Ya sé ¿Dónde estás? Si no choco Si te mato Si no choco Si eres mi presa Chiquito ¡Ay! ¡Casi! ¡No! ¡No me jodas! ¡Tilín! Me cago en todo Que si me dio Loco Que si me dio Pana Miguel Se fue el bastardo este Se fue el wey este Va a salvarlo Estaba ahí ese wey Estaba ahí ese wey Va a salvarlo O va por trampilla Ok Si va a salvarlo ¿Qué onda pana? Me cago en todo Tren asqueroso Me está haciendo un bloque El tren loco Me está haciendo un bloque El tren Te voy a pegar a ti primero Porque tú ya te paraste Ok Ok Te voy a pegar a ti primero Porque tú ya te paraste Pana Vamos para acá Ok Ok Tengo en breve Blink Tengo en breve Blink Está perfecto Perfecto Y el otro pana Va a ir a hacer la máquina ¿Verdad? Si no mal recuerdo Va a ir a hacer la máquina Así que lo voy a sentar A este pana Y ya con eso Va a estar Mortum ¿Qué onda chiquito? ¿Cómo andas? ¿Qué te trae la vida? ¿Me vas a activar la máquina? No me la activas Perfecto Ya sé dónde está el prisionero ¿Viene? ¿Es en serio que viene Spock? Está por acá el wey Espérate 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 Ya te vi Ok Bien 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 Tíramelo Nada más me lo tiro Bueno Awful GG Ganamos A ver No fue complicado Pero más que nada Fue tedioso Ok Bastante bien GG ¡Gracias!